¡Suscríbete al canal! Bueno, y solucionado este tema, vengo a traeros y enseñaros cositas que me han ido llegando ahora durante el confinamiento, cositas que tenía pedido hace tiempo y se han retrasado un poquito y otras que he pedido durante estos días. Así que nada, vamos a ir abriendo paquetes y os voy enseñando qué es lo que he pedido. Así que, vamos con el primer paquete. Vale, pues lo primero es una cajita que pedí por AliExpress que se ha retrasado un poquito con este tema actual que tenemos. Y es una cajita estanca para los anzuelos y los plomos para guardarla. Aquí lleva una goma en el borde y lleva un compartimento y aquí otros dos que se pueden poner por separado. Por ahí se abre y se pueden cambiar los módulos para hacerlo más grande o más pequeño. Aquí se puede abrir de manera individual. Uno, dos. Que la verdad está bastante cómodo y bastante peñón y la verdad es que me hacía falta, que tenía todo un poquito de desordenado. Así que, lo primero, una cajita muy chula. Le he cogido un color llamativo. Por si voy andando por ahí y me la dejo, es más fácil de ver si es de este color que si es de un color más natural. Así que, una cajita apañada. Este mismo. Vale, esto es un pedido que hice en la tienda Gamefisher, que son los Porley de Veibreth. Que están bastante chulos. Ya lo he probado varias veces. Sanfrugo es testigo de ello, que me dieron buenos resultados en una quedada que hice con él. Vale, en diferentes colores. Este es color... Este es color Watermelon Red. Y este color es... ¿Dónde se ve el color? Bueno, es como negro con pintas azules. Y ese por ahí... Otro, he pedido bolsas de Watermelon Red, porque dan muchos peces, pero a lo largo de los que son muy blanditos. Entonces, como te entran peces pequeños, inevitablemente desaparecen rápido. Vale, también pedí unos Noisy Crawl, también en Watermelon, muy chulos. Y... Unos anzuelos Tessas con cabecitas plomadas. Este, y este sí, tipo... Tipo Football Jig. Así que, dos anzuelos también bastante apañados. Os enseño, estos son los anzuelos. Vale, este es de... 1,16 onzas. Vale, son plomitos muy pequeños para pescar finés. Y este es de... 3,5 gramos. Vale, son muy pequeñitos para pescar finés este verano. Y os vuelvo a enseñar... El Noisy Crawl. Que... Esperad que saco uno y os lo enseño. Huelen hasta un poco raros, pero bueno. Este sería el Noisy Crawl. Y... Aquí el Porly. Lo voy a abrir igual y enseñar uno. Esto huele a pescado podrido. A pescado podrido huele. Y este sería. Muy chulo. Me ha dejado un pescado en las manos que no veas. Vale, esto lo dejo por aquí apartado también. Eso por ahí. Eso por ahí. Esto por aquí. Y esto... Siguiente caja. Vamos a abrir. Vale. Estos son unos alicates de casking que también los compré por Aliexpress, que se los he visto a varios amigos y están bastante chulos. Y ya iba necesitando unos. Así que me he cogido estos que me gustaban bastante. Y... Voy a abrirlos y os lo enseño. Vienen aquí en esta fundita. Aquí tiene un papel como de soporte de garantía. Que ya veremos a ver esto viniendo a Aliexpress que tal funciona. Y... Aquí están los alicates. Vienen con una gomita que para mí para el kayak la verdad es que me viene muy bien porque le engancha a cualquier sitio, a la línea de vida o a cualquier argolla que tenga el kayak y así no los pierdo. Y aparte lleva como una funda para engancharla al cinturón. Así que estas serían. Os enseño un poquito mejor. Las he buscado con punta larga pues para desanzular los lucios y tal. Tiene esta parte de aquí que te sirven para proyectar los plomillos. Y esto es como un corta hilos. Así que está bastante... Está bastante, bastante apañado. Así que... Otra cosita más. Por aquí. Vamos a por lo último que me ha llegado. Que es otra de las cosas que estaba esperando con bastante ilusión por así decirlo. Y esta marca pues a los que compré aquí en Aliexpress ya os sonará. ¿Vale? Porque dicen que es la de las mejores marcas para comprar señuelos a través de Aliexpress. Y son los Sparrow Gerbite Suspending de Aliexpress. Y las características de estos Gerbite, estos Minnow, es que son de 10 centímetros, 15 gramos, suspending y perfectos para lanzarlos con spinning y con casting. Así que estoy seguro de que me van a dar peces. Y bueno. Pues he comprado tres en color más natural que son este de aquí. Que es tipo... Y he comprado tres en color más natural. Este que es así color tipo boga. O sea un poquito amarillo con la librea en negro. Este de aquí que es más color alburno, más color black bass. Perfecto también irá. Este que es totalmente plateado con un poquito de unos toques azules y rosas arriba. Bastante, bastante bueno. Y el último. Este ya se sale de colores más naturales. Pero bueno. Le voy a tener un poquito más enfocado seguramente para el Lucio. Y es un color chaltreo que me va a dar peces seguro también. Así que con este pequeño unboxing despido el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale like. Suscríbete. Hazmelo saber en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Y adiós. Chao. Chau.